Estados Unidos, Francia, la Unión Europea y varios países árabes pidieron este miércoles un alto el fuego inmediato de 21 días en Líbano. Así lo señala una declaración conjunta divulgada la noche del miércoles por la Casa Blanca, que llega tras unos días de intensas negociaciones diplomáticas. Esto a raíz de los ataques entre Israel y Hezbollah que amenazan con envolver a Oriente Medio en una guerra total, el mayor temor manifestado por la comunidad internacional en la Asamblea General de la ONU. Como pueden ver, publicamos una declaración para un alto el fuego de 21 días a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano. Esta fue capaz de generar un apoyo significativo tanto de Europa como de las naciones árabes. Es importante que esta guerra no se extienda. Mañana tendré más que decir al respecto. Estados Unidos, Francia, la Unión Europea, Australia, Canadá, Alemania, Italia, Japón, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar firman la declaración, que señala que es hora de alcanzar un acuerdo diplomático que permita a los civiles de ambos lados de la frontera regresar a casas sanos y salvos. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Bajo, fue el primero en mencionar esta propuesta en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Líbano. La guerra no es inevitable. Una solución diplomática es posible. En los últimos días hemos trabajado con nuestros socios estadounidenses en una plataforma de alto el fuego temporal para permitir las negociaciones. Esta plataforma se hará pública muy pronto y contamos con que ambas partes la acepten sin demora. Un alto responsable estadounidense aseguró el miércoles que este llamado supone un avance significativo y espera que permita también estimular las discusiones de una tregua y la liberación de los rehenes en la franja de Gaza.